Estamos aquí en la puerta del Parlamento y hay algo raro aquí con una bandera, ¿no? Veo por allí, cuéntame. Hay una que ya no está, que es la bandera del Reino Unido. Con tristeza, ¿no? Gracias a la salida del Reino Unido yo he sido eurodiputado. Se va uno de los socios que han sido más importantes en la construcción de este proyecto. No fue una sensación del todo buena, ¿no? O sea, que fue realmente agregulsa. ¿Cómo es la vida en un Parlamento telemático? Es una cosa muy extraña, ¿no? Yo sí venía, porque al presidir un comité tienes que estar presente, es mejor estar presente, pero claro, estaba yo solo con un comité totalmente vacío y mirando la pantalla. Y al final nos hemos acostumbrado, aunque sí que te diré que en esta casa la magia legislativa de los acuerdos se hace en la cafetería, en el pasillo, en el... Necesitas mucho el contacto humano. Al haber distintas nacionalidades, pues a veces se han malentendido. ¿Hoy, en qué estás? ¿Qué te ha tocado hacer, por ejemplo, hoy? ¿Cómo es tu día? Pues mira, hoy, a las nueve, teníamos el comité, el comité de asuntos jurídicos que presidió, en el que hemos debatido principalmente las implicaciones que puede tener para el copyright la inteligencia artificial. Es decir, pues si... Voy a poner el ejemplo más sencillo. Si una máquina que funciona con inteligencia artificial crea algo, ¿cómo se va a ajustar la regulación de copyright a esa creación? Si tiene alguna. Hemos estado debatiéndose durante dos horas, y he venido tempranito para prepararlo, y luego hemos tenido a la ministra de Justicia alemana, a la ministra Elbrach, que ha venido a explicarnos qué quiere hacer Alemania en las competencias de asuntos jurídicos en el semestre en el que ellos van a tener la presidencia rotatoria del Consejo. Ella nos ha explicado un poco qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer, y en general el comité se ha quedado muy tranquilo. Y en el horizonte así más cercano, por ejemplo, la semana que viene, los próximos meses, ¿en qué vas a estar más centrado? Los próximos meses nos vamos a centrar principalmente en conseguir sacar adelante todas las nuevas legislaciones y todas las nuevas regulaciones que tienen que ver con inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a regular la inteligencia artificial en los próximos años? El Internet de las cosas, el 5G, eso va a ser el foco principal de asuntos jurídicos. Y la otra parte que es importante, que por la situación que estamos tampoco la podemos avanzar, es cómo gestionar los suplicatorios de Puigdemont, Comín y Ponsatí, que pasan por mi comité, porque ahora, como sabes, ha pedido que se les levante la inmunidad. Y la primera decisión para que se levante esa inmunidad pasa por mi comité, donde habrá un informe, habrá un redactor que presentará ese informe en los próximos meses, y habrá un voto, que es un voto que va a importar mucho en España, que va a tener un impacto comunicativo tremendo, como sabes. El trabajo aquí de organización, cómo es la vida dentro de un grupo, cómo es buscar la cohesión, la articulación de todo ese grupo y poder funcionar. Ahora nosotros estamos en el mes después de la luna de miel. Ciudadanos entró como independiente en el Grupo ALDE en el Parlamento Europeo, pero empezó a trabajar para conseguir ser aceptado en el Partido Liberal Europeo, que es básicamente donde todos vemos, nos ponemos de acuerdo en posiciones, donde los primeros ministros y presidentes de los partidos definen la línea de qué tienen que hacer los liberales. O sea, ¿eres como un observador, un invitado, pero no permanente? No, digamos que éramos un independiente. Es como tener un diputado independiente en tu grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Aquí eran dos diputados independientes de Ciudadanos, digamos. Y después, una vez que conseguimos pasar el proceso de seducción, digamos, de noviazgo, pues decidimos casarnos con ALDE y nos afiliamos al Partido ALDE. Y ahí ya entramos... O sea, ¿te afilias como partido a un partido? Eso es. Una vez que conseguimos eso, tuvimos un tercer factor que nadie esperaba, ¿no? Y fue el boom de Marche, del partido del presidente Macron. Porque no son del todo liberales, ellos no quieren llamarse liberales. O sea, no había liberales representados. Solo por Modem, que era François Beirou, el que era alcalde de Pau, que siempre andaba en el 8 o 7%. Y entonces ahora había un nuevo factor que había que integrar en esta familia. Porque nosotros sabíamos que si Macron se presentaba a las elecciones europeas de 2019, iba a sacar un montón de diputados. Y aquí al final queremos que el grupo liberal tenga fuerza. Y si traen 20 diputados, imagínate. O sea, era el último en llegar, pero potencialmente el más fuerte, ¿no? Claro, entonces si tú vienes muy fuerte, tú puedes poner muchas condiciones. Y entonces, de haber hecho un proceso de cinco años de Ciudadanos, ser un partido importantísimo en el centro europeo, conseguir entrar en el grupo ALDE, conseguir entrar en el partido ALDE, conseguir expulsar a Convergencia y al partido proindependentista catalán, pues ahora empezábamos de cero. Porque decíamos, vale, la familia liberal ALDE está ahí, pero ahora necesitamos que Macron entre. Necesitamos que esté en el grupo, necesitamos que esas ideas de reformar Europa calen. Entonces Ciudadanos dijo, nosotros vamos a hacer el puente. Vamos a hacer el trabajo de base, somos los que mejor nos llevamos con Macron, porque somos animales parecidos, entonces nos entendíamos muy bien. Pero ya teníamos ese arraigo dentro de la familia de ALDE en el que todos los partidos clásicos nos respetaban y nos dieron un poco ese papel y dicen, venga, así es el puente. Y el último año de 2018 a 2019 de las elecciones, nuestro trabajo principalmente ha sido estar intentando atraer ambas sensibilidades, que lo conseguimos con muchos problemas y el 30 de junio del año pasado, un mes después de las elecciones, conseguimos firmar aquí con el partido de En March, su integración en el grupo. Pero ya no se podía llamar ALDE, entonces lo llamamos Rémiu. Entonces ahora ellos están con nosotros, pero ellos todavía no son miembros del Partido Liberal Grupe. Estamos, por eso te digo que todavía falta otra vez pasar por el proceso de noviazgo, ver que podemos vivir juntos, que podemos convivir. Y ahora este primer año estamos en eso, ver cómo podemos conjugar las sensibilidades, yo te diría de tres mundos. Primero, el mundo del liberalismo clásico, que son esos partidos del norte de Europa. Luego, el corazón del liberalismo más progresista, Ciudadanos se engloba un poco en ese liberalismo. Y luego en March. Entonces estamos intentando hacer esa mezcolanza, pero como hay un interés genuino, que somos los que podemos hacer que se pongan de acuerdo el Partido Conservador, el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista, la cosa está saliendo para adelante. El esfuerzo de construcción del grupo liberal se hace, bueno, por encima o con las diferencias de visiones que tienen muchos miembros. Los liberales eran siempre pocos y federalistas en el pasado y del norte. Y ahora eso ha cambiado mucho. ¿Cómo organizáis esas diferentes preferencias sobre Europa dentro del grupo? ¿Es algo que te quita tiempo? Lo primero fue el shock del sur, porque eran todos, como bien dices, del norte, tenían una visión de Europa muy definida, pero es cierto que con unos fundamentos liberales muy claros, y con esta convivencia entre los dos grupos que ellos se autodenominaban los like-minded, que de hecho incluso se reunían antes de las reuniones de grupos para definir votos del liberalismo clásico y del liberalismo progresista. Pero eran todos eso, holandeses, suecos, finlandeses, alemanes. Entonces la legislatura pasada ya entra gente del sur y del este. Entra gente de Polonia, entra gente de España, entra gente de Portugal, entra gente de Bulgaria, entra gente de Rumanía. Entonces, claro, hay un choque ahí de un grupo que siempre se acostumbraba norteño con sus ideas federales muy poco definidas, esto hay que decirlo, el más federalista era Gieber Hostaf, pero en absoluto estaba acompañado por la mayoría del grupo, y eso se notaba mucho en los debates, había mucho choque. Y entra este sur y este, que en general sí somos federalistas, aunque al final, si vas a la letra pequeña, lo que sí somos es pro seguir por la senda de la integración, y en el norte tienen lo mismo, solo que a distinta velocidad. Y ahora ya en 2019, con este nuevo grupo con Enmars, cuando ya estamos con los franceses, nosotros, un grupo rumano, que somos las tres delegaciones más grandes, y los Lib Dems hasta febrero, que tenían 17 eurodiputados, la segunda más grande, pues hay un vuelco. Pero es como todo, aquí al final estás para llegar a acuerdos. Y aquí yo siempre pongo el mismo ejemplo, utilizando el ejemplo de cuando vas a negociar un nuevo paquete legislativo y tienes izquierdas, socialistas, conservadores, verdes, liberales, y si cuando tu informe va al pleno, solo gana por un voto, se considera un fracaso, aunque ganes. Se considera que la resolución aquí utilizan, que parece un árbol de Navidad. Entonces aquí lo importante es generar consensos. Y si tu resolución, tu informe legislativo, gana por un 90% del voto, ese es el éxito. Aquí en el fondo tenéis un modo de vida, entre comillas, civilizado, comparado con lo que pasa con la política nacional, que es mucho más incivil o más refractaria a los acuerdos. Aquí podéis hacer una coalición que vaya desde verdes a populares y salen muchas cosas adelante. ¿Cómo vivís a veces esta contradicción entre me subo del avión, me pongo la gorra de trabajo, o me bajo del avión, me pongo el casco de guerra? Voy a poner el ejemplo nacional. En la legislatura pasada, cuando yo trabajaba con Javier Nár, todos los meses había una reunión con el jefe de la delegación del PP, con Esteban González Pons y con el jefe de la delegación del PSOE, con Jauregui. Y luego vino Irache, para intentar llevar las cosas de país juntas. Y ahora se hace lo mismo. Luis Garicano, nuestro jefe de la nación, está en constante contacto con Dolors y con Javier Moreno. ¿Por qué? Porque hay cosas de país que tienes que ir adelante. ¿Qué es lo curioso en esta legislatura? Que el pacto nacional se hace entre liberales, populares y socialistas. Y en ningún sitio aparece Podemos. Podemos yo no sé qué relación tiene con el PSOE aquí, si es que tiene alguna. Y luego te vas a España y fíjate qué gobierno tenemos. O sea, aquí no funcionan en coalición, no son un espejo del gobierno en España. El ejemplo claro es que cuando hemos votado hace dos meses esta primera propuesta de paquete de recuperación que tanto necesitamos, que tanto necesita el gobierno de España, que tanto defendió también Pedro Sánchez, sus socios de gobierno aquí, votaron en contra. ¿Y la justificación cuál era? Pues a ver, las justificaciones de los populistas suelen ser bastante simples y simplemente decían que no se cubría suficiente las familias o la gente que iba a sufrir más con la crisis, que es todo lo contrario. Este paquete lo que está intentando es justamente salvar eso, salvar el tejido económico, salvar las pequeñas y medianas empresas, ayudar a los que más están sufriendo, para intentar que cuanta menos gente sufra en los próximos meses, mejor. Y Podemos, pues, una explicación simple y un voto en contra, porque es lo que votan siempre. En general aquí, Vox y Podemos en estas cosas votan siempre en contra. Vox también votó en contra. Y luego tienes parte del trabajo de construcción de este grupo parlamentario durante la legislatura pasada, fue hacer ese hueco, pero también trabajar con el hecho de que había partidos nacionalistas dentro del grupo liberal que generaba muchísima fricción con vuestro proyecto y planteamiento. Cuéntame un poco cómo funcionó aquella... Y tuvimos muchísima crítica, pero ahí el presidente del partido antes, Albert Rivera, y sobre todo su secretario general, José Manuel Villegas, vieron el juego a futuro, porque cuando entramos en ALDE tuvimos una crítica feroz de ¿estáis en el mismo grupo que Convergencia o con los que estáis hablando en Cataluña? Y a la gente había que explicar, y tuvimos mucho golpe mediático, malo, pero había que explicar que es que ellos han estado en la familia liberal 25 años, han tenido incluso secretarios generales, ha sido presidente en aquella época, Marta Pascal era vicepresidente de ALDE. Tremosa era un diputado respetado. Entonces, tú no puedes entrar a un club y decir yo solo entro si echas a un miembro. Tú tienes que entrar, defender tus ideas, explicar lo que hace el otro si no estás de acuerdo, y con mucho trabajo, mucha diplomacia, e intentar sobre todo no ir como se hace en política nacional, pues venga, con todo sobre la mesa. No, tienes que ir tranquilo, intentando explicar la verdad, intentando poner en valor lo que tú haces, lo que tú crees, el tipo de liberalismo en el que tú trabajas, el tipo de proyecto europeo en el que tú crees, y eso dio su rédito. Y al final, después de cinco años en el grupo y tres años en el partido liberal, cuando entró Luis Caricano también como vicepresidente, pues lo que sucedió es que se expulsó a Convergencia, a PDK de aquellas, se expulsó además con temas de corrupción y con cómo se habían comportado durante toda la legislatura pasada, y Ciudadanos ganó una posición predominante en el grupo, y así la seguimos teniendo. Somos uno de los partidos claves en la construcción del nuevo espacio liberal europeo. Pues vamos a volver un poco entonces a los temas en los que has estado trabajando últimamente, que contabas, que me parece muy interesante, porque la gente quizá no entiende las implicaciones de lo que es la inteligencia artificial. Parece que es como una cosa de maquinitas y ordenadores, pero no sabe que eso a lo mejor puede decidir que tu currículum no entre en un proceso de selección o que se tomen muchísimas decisiones por ti sin que sepas más o menos o de forma muy opaca. Cuéntanos, ¿por qué es importante hacer una regulación de inteligencia artificial que sea compatible o qué incompatibilidad hay con los valores europeos que pueda ser amenazante? ¿Por qué estáis tan empeñados en esa regulación? Bueno, la regulación es porque es algo que ya existe y también hay que tener en cuenta que la mayoría de las empresas que están desarrollando inteligencia artificial, aparatos, máquinas, robótica, sistemas de datos que se mueven con inteligencia artificial son extranjeros. Entonces, cuando vengan aquí tienen que tener una regulación para lo que tú has dicho, sobre todo salvaguardar los valores fundamentales que aglutina la Unión Europea. El tema de los valores es, por ejemplo, los algoritmos. En Estados Unidos ya se ha visto que hay algunas plataformas que dependiendo del algoritmo dependiendo de tu raza, te deja fuera de algunos procesos. Entonces, eso, por ejemplo, son algoritmos que están, de alguna manera, segregando. Entonces, ese tipo de cosas tienen que estar reguladas para que no se permitan. Algoritmos de qué tipo de contenido tú puedes ver. Hay plataformas que te permiten subir cosas que ya son declaradas directamente ilegales. Pues, por ejemplo, un terrorista cortando la cabeza a alguien en un vídeo. Las plataformas tienen que tener una regulación que les obligue a impedir que cualquier cosa ilegal o que suponga un crimen se suba en su plataforma y se comparta. Luego, la tercera pata, que también es importante, la responsabilidad civil de un automata. Supongamos que el coche va sin conductor y tiene dos opciones. Tiene la opción de atropellar al niño en bicicleta que está cruzando con la luz, con el semáforo en rojo, o dar un volantazo a la derecha y atropellar a una abuela. ¿Qué tipo de decisión tiene que tomar el algoritmo ahí? Dependiendo de qué decisión toma, quién es el último responsable. Todo eso se tiene que regular. Son las cosas en las que ahora estamos en un momento todavía muy verde. Estamos intentando hablar con los expertos, estamos viendo también qué consecuencias tiene. Estamos hablando con las grandes plataformas, estamos hablando con Google, con Facebook. Y nuestro trabajo es intentar entender, intentar aglutinar todas esas preocupaciones de todos los sectores e empezar a, de alguna manera, llenar una laguna legal y regulatoria que existe sobre estas cosas que hay. Luego también le has dedicado algún tiempo a las aplicaciones de, ¿cómo se llama?, de trazabilidad. Trazabilidad, sí, 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 le he dedicado mucho tiempo. E hicimos un trabajo en gente de investigación, pues como cuando hacemos un paquete legislativo, hablando con epidemiologistas, especialistas, hablamos con Google, hablamos con Apple, hablamos con grandes plataformas, hablamos con Telefónica, con todo el mundo para ver si era viable, siempre respetando cuatro cosas que para nosotros eran vitales. La primera, la protección de datos. No puede ser que la aplicación sea con geolocalización porque nadie tiene que saber dónde has estado tú o con quién, eso hay que protegerlo. La segunda, que fuese descentralizada, no centralizada. ¿Esto qué significa? Que los datos que tú estés dando a la aplicación y que tú recibes se queden en tu terminal y en el del otro usuario. Que no haya un sitio centralizado donde alguien pueda acceder a esos datos y hacer uso de ellos sin tu permiso. Tercero, que fuese por tecnología Bluetooth. La tecnología Bluetooth tiene la ventaja de que primero, no te geolocaliza y segundo, puede funcionar en espacios cerrados sin cobertura. Si tú tienes Bluetooth conectado, yo tengo Bluetooth conectado, incluso aunque no tengamos cobertura, los dos móviles van a saber que tú y yo hemos estado a menos de 3 metros durante más de 15 minutos. Y cuarto, y más importante, sobre todo para España, la interoperabilidad. Si hacemos unas apps de trazabilidad en un mundo globalizado, en una Unión Europea y fronteras, con países, con la importancia que tiene el sector turístico, como es España, mi app, que informa sobre si yo tengo el virus y quiero informar a un tercero, tiene que poder cotejar con una app de un finlandés, de un irlandés o de un griego. Y todo eso ha fallado. Los estados, dentro de lo que cabe, han seguido unas guidelines que publicó la Comisión Europea con estas cuatro cosas, pero no todas las han respetado, y no se ha hecho una app europea. Se han hecho apps en distintos países, con distintos sistemas, que muchas no son interoperables, algunas centralizadas, otras descentralizadas, y para mí la app es el ejemplo claro de todo lo lejos que todavía estamos, de realmente tener una Unión Europea que pueda ser factible, que pueda ir adelante, que pueda dar respuestas comunes a problemas como los de los virus, que este no va a ser, ni es el primero que llega, pero probablemente no va a ser el último con esta virulencia. Uno de los momentos complicados que van a venir en los próximos meses tiene que ver con la petición del suplicatorio para Puigdemont y compañía, y te va a tocar estar en el comité de jury. Cuéntanos un poco cómo prevés el proceso y el contenido o la disputa en torno a este asunto. Diré un poco solo lo que puedo decir, obviamente mi figura ahí es institucional, y mi labor principal es que el suplicatorio se desarrolle con la mayor transparencia y con el mayor respeto a las reglas de esta casa, y por supuesto salvaguardando los derechos de los tres diputados cuya inmunidad se ha pedido que se levante, eso es lo primero, y es lo más importante yo creo desde la posición como presidente del comité. Pero sí es cierto que la principal preocupación que yo tengo es que se convierta en un circo, esto es una cosa muy seria. Estamos hablando de levantar la inmunidad a tres diputados, que un Estado miembro como España, sin ningún tipo de duda sobre la transparencia y calidad de su democracia, ha pedido que se levante esa inmunidad para que puedan ser juzgados en España, y no es algo a lo que se haya que tomar a la legera, ni sobre lo que haya que hacer política, eso es importante. Y eso es lo que yo creo que también va a mandar un mensaje correcto al resto de los compañeros en la Cámara. Por supuesto, son tres diputados que, como antes he dicho, no tienen ni grupo político, no tienen ningún tipo de credibilidad en esta Cámara, porque saben lo que han hecho, saben las violaciones flagrantes que han hecho del estatus, saben las violaciones flagrantes que han hecho la Constitución Española, y eso no casa en democracias occidentales, y menos en democracias europeas, eso no casa. Sin embargo, tampoco podemos hacer de esto una batalla, porque no es ninguna batalla, es simplemente desarrollar un proceso parlamentario, que es común, hay numerosos suplicatorios, hay unidades que se levantan, no se levantan todas las legislaturas, y conseguir que no solo por nuestro lado, sino por el lado de los tres diputados que se van a someter a este suplicatorio, que no conviertan esto en un circo, y que no conviertan esto en una imagen terrible, no solo para España, pero es una imagen terrible para Cataluña, y sobre todo para la Unión Europea. Entonces esa es mi mayor preocupación y el reto que me impongo. Muy bien, y por último, ¿qué te tendría que decir si te llamo a las 5 de la mañana y te despierto para que no me mandes al cuerno y digas muchas gracias por haber llamado? ¿Qué buena noticia esperarías? A ver, la respuesta en un ámbito de trabajo y en lo que estamos viviendo es que hay una cura para el virus. Hay una cura para el virus y que mis padres puedan volver a hacer vida normal, que mi padre pueda volver a coger el autobús e ir a hacer la compra, que es lo que hacía todos los días, eso sería lo bueno. Y lo otro, y tal vez si estamos en fin de semana, pues que tal vez te has tomado alguna copa y me dices, Adrián, tío, qué pena que no hayas venido a la cena de hoy, nos lo habríamos pasado bien. O sea, serían las dos cosas. Estupendo, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Nacho.